¿Qué es la ruptura de puente térmico? La ruptura de puente térmico, el objetivo justamente es optimizar, mejorar los valores de conductividad térmica, tanto de frío como de calor, hacia el interior del ambiente o hacia el exterior. De manera de, justamente, aumentar el confort interior de las viviendas, de los edificios. Entonces se le incorpora al perfil de aluminio una pletina que hace de, justamente, rompe el puente térmico que se produce por conducción, tanto de frío como por calor, a través del aluminio. De esa forma, nosotros entraríamos ya con estas nuevas líneas que pensamos lanzar en abril o mayo del año próximo, dentro de las cinco extrusoras a nivel nacional que tienen desarrolladas estas tecnologías nuevas y que ya le va a permitir, digamos, a nuestros clientes, a los carpinteros que fabriquen nuestras aberturas, poder estar de acuerdo a las nuevas normativas y etiquetar sus aberturas con una calificación, justamente, de eficiencia energética, que es un poco la demanda que está pidiendo el mercado y es lo que se viene a futuro. Lo que es el sistema de ruptura puente térmico no tiene limitaciones de medidas en cuanto a las aberturas. Se pueden hacer, como dije anteriormente, aberturas de tipo corredizas, aberturas de abrir, aberturas proyectantes, aberturas tipo ventiluz, se aplica a todo tipo de aberturas y justamente el beneficio, aparte del beneficio de la eficiencia energética que le aporta, digamos, a la abertura, no, digamos, limita a la carpintería en cuanto a sus medidas. Es decir, se pueden hacer las mismas medidas o inclusive mayores, porque la seguridad que aporta la pletina de PVC que se agrega, digamos, al sistema, puede soportar grandes luces sin ningún tipo de deformaciones y la verdad que es un sistema que, bueno, que en el mundo ya es algo estándar, que se está utilizando en forma estandarizada. Y, bueno, en Argentina, por suerte, las autoridades han decidido incorporar estas nuevas normativas, que entre ellas están la IRAM 11507, que justamente incorpora estos nuevos valores de eficiencia energética en aberturas y le va a permitir justamente a los fabricantes de abertura ofrecer un producto que le haga más eficiente el, digamos, el confort térmico, ya sea en frío o en calor, de las obras que construyan. ¡Gracias! ¡Gracias!